No te lo vas a creer, hoy me han dicho que no me creen capaz de dirigir el grupo de trabajo. Amiga, siempre habrá alguien que nos diga que no somos capaces, pero el otro día precisamente escuché la historia sobre una mujer de Burgos que me inspiró. Deja que te la cuente. Con el siglo de oro nací, y en la misma casa en la que se alumbró la Celestina crecí. Tal vez Fernando de Rojas sellara con ella el amor a la letra impresa que ya traía en mis venas. Los ardides e intrigas que algún día me sirvieran para ser mi propia alcahueta, cambiando mis pretensiones, meliveas por imprentas y empresas por pasiones. Hija, esposa, madre de impresores. En Castilla fuimos los mejores. Padrique de Basilea era nuestra firma y con ella dejamos profunda huella en la santa letra escrita. Al morir mi padre un doble reto tuve que enfrentar. Seguir el camino que él en su día iniciara, esquivando el destino que mi condición de mujer me marcaba. Para ejercer mi profesión la ley había que cumplir, y cuando quería imprimir el favor de un varón debía conseguir. Aunque el negocio era de ellos, para poder decidir, dejaba su nombre en el sello y el mío en el pedigrí. Doblemente viuda, primero de un oficial y después del florentino, al que me unieron más negocios que amoríos. Hoy la historia me guarda el hueco que me arrebató mi época, ya difunta. No en vano sudé tinta, aunque los logros se firmen de manera tan sucinta. Y puedo decir con orgullo que hice de la letra impresa la rebeldía y la fuerza que me hicieron al fin dueña de mi vida y de la empresa. Gracias por ver el video.